Yeah, you know, pucho, the hip make mami, neo nasa, oye beba Cuando se engancha la jordan, ninguna de las chamaquitas la soportan No está hecha pero tiene un burro inmortal, si ya hablan de ella no le importa Porque va a la disco a beber, fumar, si no tiene ticket no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar, porque está tan dura yo me dejo chapear A la disco a beber, nunca fumar, si no tiene ticket no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar, porque está tan dura yo me dejo chapear Ella tiene un booty que me pone happy, a mí no me gustan las chapi pero me dice papi Yo tengo jevo pero estoy buscando relevo, parece que no se mueve como yo se lo muevo Así que vístete y ponte los cortis, que a las dos y media estoy pasando por ti De menos tengas miedo que ando por la porti, pa'l cabrón que se le ocurra jugar con mi shorti Si tú me dejas yo te vacuno, ando con uno, si tu amiga no aparece nos vamos el dos pa' uno La que no pueda que no se pique, mucho menos critique, en esta noche andas con los de los riques Esto es pa' que en tu viaje despegue, no te necesito pa' que lames ni friegue Deja de llevar pa' que el juego te entregue y si no tienes la funda no te le pegue mucho Yo tengo a la disco a beber, fumar, si no tienes ticket no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar, porque está tan dura yo me dejo chapear Yo tengo a la disco a beber, nunca fumar, si no tienes ticket no te puedes pegar Tenemos la funda pa' gastar, porque está bien dura yo me dejo chapear De todo lo que tú quieras, que hay ticket pa' gastar, si te pones pa' mi yo te pongo a viajar Dime de lo que fuma pa' mandarla a comprar, par de puff y verás como te dejas llevar Echa, echa, si te portas bien hoy sales con la teta, echa, llama a Colombia para sacarte la fecha Y te vas conmigo, en primera clase pa' que puedas roncar Y como es, pídete la botella de Moe, a domarlo pa' que toita te envidien a la vez Ya tú eres famosa, todo es tan celosa, mala fama y buena vida, eres otra cosa Echa, echa, si te portas bien hoy sales con la teta, echa, llama a Colombia para sacarte la fecha Y te vas conmigo, en primera clase pa' que puedas roncar que te sientas J.U.N.O. You know, the make mami, pucho, pucho El M.B.P. El M.B.P. Oye, beba, a mí no me gusta la chopp ni idea de eso Díselo, Nandito, esto es New Record Oye, díselo, pucho, que estos chamaquitos están roncando con una película que no pueden sostener Díselo, you know, por eso es que las babies se van con nosotros J.U.N.O. You know, the making mami, pucho, que estosdled son oficios 放c della lol Jajajajaja Pa' gastar, en la altura yo me dejo chapear